Bueno, pues muy buenos días y gracias por venir a la rueda de prensa donde vamos a presentar una nueva actividad deportiva para nuestro municipio, territorio de la victoria, siempre un municipio lleno de vida, donde buscamos las actividades deportivas durante todo el año para que todos los meses tenga su evento deportivo, donde venga un deportista a visitarnos, es un modelo que implantamos relacionado con la producción turística dentro del municipio que está muy interrelacionado, tenemos maratones, desafío de la capitana, carreras de bicicleta, carreras solidarias, si nos faltaba el primer desafío de volver, creamos una nueva actividad que está en auge, son carreras muy exigentes, muy vistosas, muy innovadoras dentro del mundo del deporte, que ya se está relacionado desde mucho tiempo, pero en la provincia de Málaga no se diga que voy a dejar un tipo de actividades, está en auge y queremos que el reino de la victoria se convierta en un referente de este tipo de pruebas deportivas. Así que están conmigo entre José Martín, que es el gobernador de deporte y los responsables de este evento, que es Jimena Fernández e Inmaculada González. Esta prueba se va a celebrar el domingo 27 a partir de las 10 horas y como siempre nuestro fantástico marco incomparable, lo hacemos a un ciudad de cultura deportiva y deportiva que es el paseo marítimo dentro de las playas y las propias playas del discón, sobre todo en la zona de obstáculo, porque tiene una carrera llena de obstáculos y esos obstáculos se encontrarán a lo largo de toda la carrera. Es la primera vez que se celebran el ritmo de la victoria y acoge este circuito, un circuito de obstáculo multitudinario y de gran repercusión mundial, donde ya se celebran en dos países y vienen ahora el ritmo de la victoria en Colombia, en Argentina y en México. Destacar que la apuesta por el deporte, el ritmo de la victoria, como he dicho anteriormente, es clara e inequívoca y esta cita es para todas las edades. A partir de 15 años, porque es muy exigente, pero no tiene límite de edad. Mientras el cuerpo aguante, puede uno presentar distintos tramos de edad, distintas categorías, 31 y 30 años, 31-40, 41-50 y 51. Como he dicho anteriormente, la carrera de obstáculos se desarrolla al largo de todo el litoral y tiene obstáculos naturales y otros artificiales, como haya muro inclinado, charcos, pirámides de madera, neumático, alambradas, escaleras, trincheras de barro, es decir, que va a ser una prueba muy exigente y creo que va a ser muy vistosa y muy atractiva. La prueba es clasificatoria para el ranking campeonato mundial de carrera de obstáculos, que será la carrera de la gente 2020. Tiene dos modalidades, 6 kilómetros con 20 obstáculos y 12 kilómetros con 25 obstáculos. Este obstáculo lo ha pasado varias veces durante todo el circuito, me ha ido yo, para nosotros explicar prácticamente cómo va a ir. Y ahí pone que es una tanda hélices, que es más chiquita y competitiva, pero deportista increíble, precisamente en esta modalidad deportiva. La previsión, 1.000 clientes a personas, bienvenido, o sea, no, 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 la playa da para mucho más y sobre todo, pues la logística, la benefición, la determinarán tanto genera como natural y seguro que no será un éxito de participación. Hay pruebas individuales en grupo y ya nos explicarán ellos cómo se celebra, evidentemente, y habrá premio y medalla para todos los participantes y el plazo estará inscrito en una página que se llama desafiodeguerreros.com.es barra batalla guión. Lo metáis ahí en internet y seguro que estará rápidamente. Y los cinco primeros puestos de cada categoría inexplicada van para la OCR World Champions, que será el premio mundial, que será como la Champions League, ya no lo explicarán, pero evidentemente venimos a anunciar esta gran prueba, un nuevo desafío deportivo para el ritmo de la victoria. Esperemos que tengan gran éxito y si eso es así, pues irán consolidando y seguimos haciendo el ritmo de la victoria, parece que tiene mucho porqué. Así que, en este caso, la palabra aquí. Gracias, gracias. Ya ha recontado casi todo. Nosotros, ante todo, muy agradecidos a la victoria de la victoria por la comunidad y encantados de poder hacer una carrera en un sitio como el encontro de la victoria, que es la llanquia magnífica que tiene. Y yo creo que el valor añadido que va a tener esta carrera precisamente es una pista que vamos a poder disfrutar mientras hacemos deporte y encantados también de contribuir a lo que se puede llamar el mismo ritmo. Es un placer. Nada más empezar la pregunta referente a obstáculos y por lo que me parece el comentario, entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Podrías explicar un poco los tipos de obstáculos y eso? Los tipos de obstáculos que habrán sido. Pues, el más llamativo y que más suele gustar es Colliart, que es una pared casi de fiscal, de manera depresionada y resistente, porque es una patena. Y los corredores tienen que tomar, tomando incluso, saltarla y caer del pósito de la red. Este obstáculo que tenemos aquí se llama fuga de alta atrás. Hay que igualmente subirlo por atrás y caer al foso y salir de él. Tenemos trincheras que hay que ir, pues... ¿Qué altitud tiene una trinchera de 60 centímetros? Nos arrastramos con un paten de 60 centímetros. Y no sé, Jimena, ¿alguno obstáculo más que...? Pues, hay obstáculos de todo. Hay obstáculos que tienen una prueba de memoria, tienen una zombie zone, un área... un área en el que llegan los ojos y los asustan y los persiguen. Hay muchos obstáculos de suspensión que también gusta mucho la gente. Tienen que pasar únicamente conmigo en los vasos, tomar un pulso y cogerse con mucha fuerza y levantarse. Es realmente divertido. Hay mucha variedad de obstáculos. También hay un obstáculo que es de balance. Hay que levantarse con un martillo gigantesco que sea un actor y hay que lanzarlo a una diana y atingirla a una distancia bastante considerable. O sea, es muy variada. ¿Qué tiempo suele hacer la persona? ¿Es el kilómetro? Depende mucho, pero el récord en 6 kilómetros está aproximadamente media hora. Está muy bien. ¿Qué tiempo? Gracias. ¿De esta pelaro para hacer mi entrevista? ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver el video!